Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 15 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Decenas de tapatíos aprovecharon el inicio de los días santos para salir a vacacionar a algún destino turístico, provocando congestionamientos principalmente en las salidas a Vallarta y Colima, que lucen saturadas de pacientes. Diferentes centros de salud del IMSS y del Issste ofrecen vacunas sin cita contra COVID-19 durante estos días santos. En mayo podrían iniciar campañas para vacunar a menores de edad. La Policía Vial prestará apoyo este viernes para la realización del viacrucis que se realiza en algunos puntos de la ciudad, tales como en Nuestra Señora del Sagrario, donde habrá cortes preventivos a la circulación en Avenida Alcalde y Jesús García, además en la parroquia de San José de Analco, con cortes preventivos en Avenida Revolución y Belisario Domínguez. A más de un año de la matanza de 11 trabajadores de la construcción en la colonia La Jauja, en Tonalá, Jesús M. fue vinculado a proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Además, permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante un año como medida cautelar. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.